Un trabajo sobre todo de rodaje y que cuadra mucho con eso de que haya hecho una especie de pre-designing un poco improvisado y probablemente tampoco sistemático es que decide, bueno, me voy a meter en este rincón, este es el terreno, este va a ser más o menos hasta aquí me meto con dos y con dos me manejo, que a lo mejor con tres ya se me van las piezas del juego, ¿no? Pero tiene toda la película una precisión enorme, yo creo que lo tiene en el ritmo, lo tiene en los diálogos y lo tiene en una cosa que a mí me llama la atención esta película como en muy pocas películas que es, yo creo que tiene un diseño de vestuario como el demonio se le quiera llamar, absolutamente prodigioso Yo soy despistadísima con respecto a la ropa de la gente y no me fijo casi nada ni en la que me pongo ni en la que llevan los demás pero en esta película por alguna razón que además es funcional, como tú antes decías porque uno de los elementos sobre los que se discute y que da lugar a las escenas más tremendas de toda la película sobre si ha ido correctamente vestido al funeral de su hijo Donald Sutherland que llevaba los zapatos y la camisa adecuada Bueno, esa historia, la verdad es que cuando eso se plantea en la película tú ya eres consciente, digamos, de la propiedad, de la corrección, de la elegancia muy buscada con la que ha vestido, por ejemplo, Maire y Tayez Muir todo el rato y cómo van vestidos todos los personajes que nunca te llaman la atención un personaje como que vaya inadecuadamente Sí, el vestuario de Maire y Tayez Muir es el equivalente exacto a cómo coloca la mesa ella Es esa minuciosidad que se sabe que ha elegido su vestuario, ¿no? Incluso los chicos, luego durante muchos años esa moda de las high school, lo hemos visto, ¿no? Las camisas por fuera, aunque lleves un suéter, en ese sentido como ha vestido esta actriz que yo creo que si no debuta ahí, a mí me parece que es la primera película Elizabeth McGovern, a lo que luego veríamos en esa maravillosa película de Sergio Leone de Érase una vez América pero es la minuciosidad esa, es verdad Pero es que la casa, tú has visto que la casa en sí, la casa en sí está reflejando la personalidad de esta mujer es decir, está diciéndonos todo lo que esa mujer, luego vamos descubriendo qué es Ese arranque que tú habías citado, Esplendor en la hierba hay un arranque de película muy semejante al compromiso de Kazan cuando vas viendo aquella casa, el exterior, el verde, la ducha maravillosa, ese desayuno estupendo aquí lo que pasa es que Redford yo creo que también es de una precisión enorme ya en su primera película porque no se le olvida un plano que yo creo que te marca es decir, aquí hay algo, hay una bomba que va a estallar, pero está enterrada vamos a ver si estamos moviendo la bomba a ver qué va a ocurrir que es cuando el chico dice que no tiene hambre, las friends, todas esas, todas esas y entonces ellas las tiran inmediatamente y hay un plano donde está en el fregadero con ellas y bueno, bueno, está pasando que ella tiene esa especie de apariencia de control que por otra parte es lo que él dice que querría tener control del chico quisiera controlar mejor la situación y como luego eso enlaza con que le dice al psiquiatra, el padre todo el mundo decía que era Buck el que se parecía a ella y en realidad el que se parecía a ella es Conrad que todo está muy bien engarzado aunque no lo parezca a primera vista es un poco esos pufles que parece que es una película dispersa y que luego ves que todo ahí es un juego de correspondencias constante ¿cómo ves que ella está intentando ser siempre perfecta? es una doña perfecta absoluta, la corrección, las normas, la buena educación el hacer las cosas como es de vida y creo que está manteniendo un control porque ella es muy insegura en el fondo y además tiene un elemento de tensión y de agresividad casi constante está crispada casi continuamente bajo esa especie de apariencia hasta señorial porque es una mujer con pretensiones aristocráticas un poco como tiene también, un poco nota su familia esa pregunta que dice la abuela, dice que el doctor es judío es la típica pregunta que solamente se le ocurriría a determinadas personas sobre todo en un sitio como Estados Unidos es un magnífico personaje, el psiquiatra, y muy bien interpretado está ese psiquiatra un poco inhabitual un poco inhabitual, mucho más áspero de lo corriente yo quisiera hacer y conectar lo que tan pertinente ha hablado de esa figura de la madre que va definiendo a pinceladas muy finas y muy exacta desde las tostadas que tira hasta dar un personaje realmente de una gran complejidad que es el personaje que interpreta maravillosamente bien lo que ocurre es que ese personaje es rígido por carácter evidentemente y por su propia peripecia biográfica pero también es rígido y en ese sentido yo creo que es bastante consciente y pudiera apoyar ahí determinadas críticas en profundidad bombas en profundidad respecto al calvinismo o al puritanismo norteamericano el propio Redford esa mujer desde luego por la peripecia trágica de los dos accidentes esas cosas pues se ha endurecido y hay muchas cosas que se haya pero antes de producirse la primera catástrofe de la pérdida del hijo en el naufragio yo creo que ya ella era una típica representante de lo que habéis contado vosotros de la clase media alta, puritana, un poco sospechando no digo ya de tribus menos aceptables como pudieran ser latinos o negros sino de judíos que es una cosa ya casi inverosímil eso se ocurre aunque por supuesto siempre habrá canallas que sean racistas contra judíos y contra todo el mundo y luego si me permite un momento eso se conecta, lo conecto también quizá a lo mejor no de una manera muy pertinente pero con el eje que en la película tiene y que también está teñido a mi juicio con la ideología para mí muy simpática y muy respetable de Redford porque no es un hombre conformista del psiquiatra como centro del posible arreglo de ese conflicto yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho que las escenas con el psiquiatra tanto del chico como del padre son soberbias que la interpretación del psiquiatra está ajustada perfectamente y que además da el tipo de una psiquiatra que allí llaman psiquiatría pero realmente lo que es es terapia es psicoterapia lo que está haciendo quizá en América tienen los conceptos de otra manera que nosotros para nosotros un psiquiatra aquí es un hombre que funciona de acuerdo con la medicina habitual y que si tienes problemas trata de calmarte con pastillas y lo diferenciamos de un psicoanalista que normalmente puede ser médico o puede no serlo y desde luego que emplea también otros procedimientos en el caso del psiquiatra o vamos a llamarle psiquiatra supuesto que le llaman así pero que es un psicoanalista o por lo menos la terapia que hace el chico es una terapia psicoanalítica también es cierto que ¿cómo articularía yo esto? el psicoanálisis que aparece no solamente en esta película de Redford sino otras que podemos recordar y están en la memoria e incluso en obras tan aplaudidas aunque no me parezcan mayores ni mucho menos de Hitchcock como era Recuerda es un psicoanálisis un poquito ya trivializado quizá porque el psicoanálisis de la época de Freud Freud capítulo 2 claro se ha trivializado no solamente en Norteamérica pero sobre todo en Norteamérica hay una anécdota que yo quiero contar y enseguida termino cuando la primera porque me he interesado por lecturas y porque no es que yo sepa nada ni sea un experto en psicología o en psicoanálisis pero la primera vez que Freud se acerca a los Estados Unidos cuando se viajaba de esa manera maravillosa en barcos y se montaba en Hamburgo o donde fuera o en un puerto francés y se llegaba ahí entre la niebla y ver la Estatua de la Libertad que debía ser una preciosidad y que yo quiero hacer alguna vez aunque no lo he hecho yo siempre he ido en avión y tengo que asegurarme que haya niebla pues a uno de sus compañeros y discípulos en el año 10 dijo no saben lo que les traemos a los americanos les traemos más o menos dijo están las biografías de Freud la peste bueno a lo mejor tenía la idea Freud que era un hombre pues respetabilísimo de que iba a remover determinados componentes pues que a él le parecían rígidos o conflictivos o neurotizantes de la sociedad norteamericana entonces ya en pleno desarrollo pero yo creo que no les trajo la peste sino realmente una adecuación un poco como en la sociología que dejó de ser crítica una adecuación de gentes con problemas a los modos digamos ortodoxos y políticamente correctos que es una palabra que me gusta poco pero que se emplea y esto se ve en la en el en el gente corriente con mucha no se puede hacer de otra manera porque Redford sabe o por lo menos su guionista sabe de de psicoanalisis y posiblemente sean psicoanalistas los dos cuando el personaje le dice al padre a Suteran cuando usted dice bueno pues no lo sé hay algo de azaroso en la vida no todo es controlable y le dice no es usted un perdedor pero más o menos está usted en esa filosofía metido en está a la deriva usted es un hombre a la deriva en vez de decirle bueno pues posiblemente tiene usted razón posiblemente hay que dejar que se introduzca unos elementos de azar en una sociedad tan competitiva que no puede tolerar ni la muerte ni el accidente y que es despeñado o inmisericordiosamente o inmisericordiosamente no sé cómo se dice el fulano o el profesional que pierde pie ahí está estupendo Donald Suterland y termino con estupendo